El Grupo Talibán 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 Muy buenas tardes, estimado Eliezer. Un gran saludo para ti, para todo el equipo técnico y igualmente para nuestro compatriota también, Luis Alfonso Mena, quien estará hoy con nosotros. Un fuerte abrazo. Espero que estemos bien y que tengamos una tarde provechosa con este intercambio de opiniones entre nosotros. Así es, licenciado César Méndez. A María y a todos quienes nos ven a esta hora en diferentes partes del ORBE. Un cordial saludo para todos ustedes. La verdad es que Colombia en el día de hoy está desarrollando una nueva jornada de protesta, una nueva jornada de confrontación del régimen represivo, neoliberal y despótico de Iván Duque. Estamos en presencia de una gran movilidad. Social de rechazo de rechazo a las matanzas que se vienen cometiendo contra el pueblo colombiano. La verdad es que ayer se presentó, anoche mismo se presentaron dos nuevos hechos gravísimos. Los asesinatos de dos líderes del movimiento Colombia Humana, de Gustavo Herrera y Eduardo Garzón. Los dirigentes de este movimiento fueron vilmente asesinados a balazos, uno en Popayán, el otro en el departamento del Huila. Y estos asesinatos que ya se han vuelto consuetudinarios diarios en nuestro país, a estos crímenes se suman pues los 288 asesinatos de líderes sociales, las 63 masacres ocurridas a lo largo y ancho de nuestro país y el asesinato de 255 excombatientes de la FARC firmantes del acuerdo de paz. De modo que contra eso, contra esa matanza que se desarrolla contra el pueblo colombiano, contra las medidas coercitivas del régimen de Duque y en procura de una canasta básica que alivie en algo. La crisis espantosa que afronta el pueblo colombiano se está desarrollando hoy también de manera simultánea con la Minga, de las comunidades originarias, un paro, un gran paro nacional. De los profesores, de los trabajadores, de las centrales obreras, de la Federación de Educadores, FECODE y de diferentes sectores sociales que marcharán hoy a lo largo de todo el país y que se concentrarán de manera masiva, de manera multitudinaria para seguir confrontando social y políticamente al régimen de Iván Duque en Bogotá. Muchas gracias a Luis Alfonso Mena en Cali, en Colombia a esta hora de la mañana, en Afgayala, en Sudamérica, en América, para contarnos lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Pero volvamos ahora sí con nuestro invitado especial con el tema Venezuela, la revolución bolivariana no se rinde, nuestro embajador de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Berna, licenciado César Méndez. Señor embajador, para poner en contexto a nuestros televidentes, por favor, podría comenzar por comentarnos cómo está la situación política en Venezuela hoy, teniendo en cuenta que se preparan también para las elecciones legislativas el 6 de diciembre, cuando se elegirán 277 integrantes de la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento, que es unicameral, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral Venezolano y que será para el periodo 2021-2026. De nuevo, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Elías, por esa oportunidad. Y bueno, ratifico mi saludo para todos ustedes. Yo diría que para poner en contexto la situación venezolana hay que hablar de América Latina. Los pueblos de América Latina han venido poco a poco despertando y cada día con mayor fuerza tratando de hacer valer sus derechos como pueblo. Eso lo hemos visto nosotros ya recientemente en Bolivia, lo vemos con los resultados de Bolivia el día domingo pasado. Vemos ahora la minga en Colombia, donde el pueblo colombiano unido, que es lo importante, ha venido haciendo un reclamo sostenido de sus derechos por sus reivindicaciones y para evitar la violencia. Venezuela no escapa de ese problema de América Latina en general. Venezuela no escapa de esa situación. Venezuela es objeto de un ataque sistemático, continuo, perverso, por parte del gobierno de los Estados Unidos y apoyado por un grupo de países o gobiernos, no son países, gobiernos realmente, satélites, que de manera cobarde se someten a los designios de la Casa Blanca para tratar de imponer a los pueblos que se resisten, a los pueblos que no quieren someterse, imponer condiciones que son ajenas al gentilicio, a la cultura y a la idiosincrasia de nuestros pueblos. En el caso venezolano, nosotros estamos amparados y aferrados a nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional de Venezuela, en el caso específico de las elecciones que se van a celebrar el próximo 6 de diciembre, la Constitución contempla que la Asamblea Nacional se renovará cada cinco años. Ya en el 2015 hubo una elección que fue un resultado favorable en los sectores opositores y corresponde ahora en el 2020 a hacer una nueva elección para la Asamblea Nacional. Es triste, es lamentable que gobiernos extranjeros pretendan imponer a Venezuela, a nuestro pueblo, unas condiciones que no están contempladas en nuestra normativa legal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla esas elecciones para este año. Cinco años que se cumplen ahora y el primer, los primeros días de enero, el 5 de enero, a más tardar, debe estar instalada una nueva Asamblea Nacional por las nuevas autoridades que resulten electas de las elecciones del 6 de diciembre. Ante esta situación, pues ha habido un ataque inmisericorde por parte de gobiernos, especialmente dirigidos por Estados Unidos, y algunos gobiernos que se someten de manera vergonzosa a los designios de la Casa Blanca. Creo que vamos a hacer esas elecciones porque es lo que contempla nuestra Constitución. El pueblo venezolano, el gobierno venezolano, no se somete a esas condiciones que son indignas de quienes la aceptan, y yo creo que este resultado va a ser provechoso, al igual que lo fue para Bolivia, va a ser un resultado que va acorde con la voluntad del pueblo venezolano. Precisamente, señor embajador, hemos visto en los últimos meses, pues también toda una ofensiva de la Unión Europea, del continente donde usted se encuentra ejerciendo sus funciones. Coméntenos, por favor, cuál ha sido la experiencia de resistencia diplomática de la República Bolivariana de Venezuela frente a este cerco, no solo del imperialismo estadounidense, sino de una cantidad de países congregados en la Unión Europea que también quieren imponer, como si estuviéramos en la época del coloniaje y el sometimiento imperialista europeo, quieren imponer sus designios, sus intereses nefastos a la soberanía y al pueblo y al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Luis Alfonso, yo creo que la Unión Europea no hace más que cumplir el papel que le han asignado desde los gobiernos de los Estados Unidos. La diplomacia bolivariana, que es una diplomacia que nosotros llamamos diplomacia de paz, una diplomacia de los pueblos, nosotros creemos que la diplomacia debe ser nacer desde los pueblos. Los gobiernos son los que deben ir haciendo cumplir la voluntad de los pueblos, por eso es nuestra diplomacia bolivariana de paz, diplomacia pueblo a pueblo, que nosotros llamamos. En el caso de la Unión Europea, yo sé, estoy consciente, estoy seguro, uno lo nota, uno lo percibe en las actuaciones, que ellos simplemente cumplen un libreto. Para mí la Unión Europea, lamentablemente, se ha sometido de manera increíble a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de América. Nosotros estamos haciendo un trabajo para hacer ver nuestros valores, para hacer ver nuestra legalidad y a qué nosotros nos aferramos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de hacer cumplir la voluntad popular. La Unión Europea, obviamente, ha venido jugando un triste papel. Recuerda que hace poco la Unión Europea dejó ver un poco la intención de ir a Venezuela para ver cómo se iban a hacer las elecciones del 6 de diciembre y para tratar de imponer algunas condiciones. Pero eso ya en sí era un reconocimiento a unas elecciones que se van a hacer en Venezuela el 6 de diciembre. Y de inmediato, desde los Estados Unidos, un vocero de la Casa Blanca llamó y diciendo que no había negociación, que eso no se reconocía. Y la Unión Europea, a través de su vocero Borrell, echó atrás ese primer planteamiento. Entonces ahora dice que no reconocen, que no pueden enviar delegaciones a Venezuela para ver las elecciones porque no las reconocen. Pero en principio ya las habían reconocido al decir que iban a ir con ciertas condiciones. Entonces yo creo que tenemos que apuntar es hacia lo que sale de la Casa Blanca, que son los que realmente manejan el tinglado político internacional. Y que países de la Unión Europea o la Unión Europea en su conjunto, con algunas diferencias entre ellos, y algunos países lamentablemente de la región, algunos gobiernos de la región, que también se hacen parte de esa comparsa perversa para atacar a un pueblo hermano, como es el caso de Venezuela. Simplemente porque Venezuela no se une a esa piara salvaje y torpe que trata de torpedear lo que es la Revolución Bolivariana. Señor embajador, ¿cómo considera usted el papel que han venido jugando los aliados al gobierno bolivariano, tal como la República Islámica de Irán, Rusia, China, Cuba, entre otros? No, obviamente nosotros valoramos en su justa dimensión el apoyo de estos países. Afortunadamente, recuérdese que desde la época en que estuvo en su accionar político en el mundo el comandante Hugo Chávez, él logró una serie de alianzas, logró una serie de compromisos con países hermanos, como el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Irán, Cuba, Nicaragua, obviamente se fortalecieron, Vietnam. Y entonces esos países han venido constituyendo un fuerte lazo, un fuerte apoyo para la Revolución Bolivariana y son, junto con esos países, como hemos logrado sobrevivir a los ataques, al cerco, a las dificultades que se han venido presentando para Venezuela y para el pueblo venezolano debido a las ilegales y coercitivas sanciones de los Estados Unidos, medidas unilaterales, mal llamadas sanciones. Entonces nosotros contamos con ese apoyo y apoyamos también esos procesos de esos países que, como tú sabes, también son asediados, también son atacados por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que estos países, en su conjunto, se está trabajando, ellos van a tratar de seguir adelante como un bloque para enfrentar las dificultades ocasionadas por el gobierno de los Estados Unidos contra los países que se resisten a ser títeres de lo que llaman un imperio en decadencia. Señor embajador, la República Bolivariana de Venezuela ha venido siendo víctima de una agresión en todos los niveles, diplomático, político, militar, económico, mediático, y en el marco de esa ofensiva del imperialismo estadounidense y de sus lacayos en Europa y en América Latina, pues ha entrado en ejecución un embargo sobre las reservas de oro que tiene la República Bolivariana de Venezuela en Londres. Es muy importante conocer cómo marcha ese litigio y esa resistencia, ese reclamo que está haciendo desde todo punto de vista el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para recuperar esas reservas y para evitar que también estos recursos sean hurtados, sean pirateados por la oposición lacaya que lidera un señor allá en Venezuela de apellido Guaidó y fundamentalmente por el patrón de este señor que es el imperio estadounidense y en este caso también el gobierno británico. Bueno, mira, Luis Alfonso, en ese sentido yo te puedo decir que Venezuela se ha apegado a la normativa internacional, a las normas internacionales. Nosotros venimos trabajando de manera tranquila, sosegada, muy prudentemente. Nuestro gobierno ha venido llevando una negociación y un trabajo en defensa de sus intereses. En el caso del oro venezolano que fue secuestrado por un banco en Londres debido a la actuación irregular totalmente de un juez en Londres, de un tribunal, ya Venezuela hizo las demandas correspondientes con nuestro Banco Central de Venezuela, que es un ente autónomo, como tú sabes, hizo todos los trámites correspondientes y ya hubo una primera manifestación por parte de un tribunal que declara sin lugar ese secuestro de ese oro. Ese secuestro está totalmente, desde el punto de vista legal, es un adefesio jurídico. Se hizo el procedimiento y ya tenemos un primer paso donde se rechaza esa actuación de ese tribunal que secuestró ese dinero y lo dejó supuestamente a orden de este señor que es un payaso del gobierno de los Estados Unidos, en Venezuela, ese señor Guaidó. Estamos trabajando en ese sentido. Eso ya es un paso adelante. Igualmente se sigue trabajando en otras direcciones, no solamente con el oro, sino con los recursos monetarios que han sido secuestrados por diferentes bancos en el mundo. En Europa tenemos varios bancos, en Nuevo Bank, en Portugal, tenemos el Euroclear en Bélgica, aquí mismo en Suiza tenemos un banco que tiene algunos recursos. Y bueno, en Estados Unidos, o sea que la masa de dinero que está secuestrada y que corresponde, es propiedad del país, de Venezuela, es inmensa. Y nosotros estamos haciendo todos los trabajos correspondientes para desde el punto de vista legal recuperar esos recursos. Pero más allá de eso, Venezuela ha venido haciendo un trabajo que ya ha sido difundido, que es la denuncia ante la Corte Penal Internacional, en la cual todo ese tipo de secuestros, robos, congelamiento de recursos, de bienes que afectan a la población venezolana y que a la larga son un crimen de lesa humanidad. Eso está siendo denunciado en un expediente que se va alimentando día a día con cada acción que el gobierno de los Estados Unidos hace contra Venezuela, contra el pueblo venezolano. Eso va alimentando desde el punto de vista legal esa denuncia que se hizo ante la Corte Penal Internacional. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero creemos que es el camino. Tarde o temprano la justicia, tarde o temprano la verdad tendrá que resplandecer. Y nosotros vamos en ese camino. Por eso la revolución bolivariana ha venido teniendo siempre muchos obstáculos, porque hemos tratado de ir cumpliendo nuestro proceso y nuestro proyecto revolucionario en base a un proyecto y en base a las leyes, sin violentar normas, sin violentar leyes nacionales ni leyes internacionales. Eso obviamente es mucho más difícil, es más complicado, hace más largo el camino. Pero es el camino más duradero, es el camino con mayor solidez y es el camino que nosotros, como te digo, hemos escogido y creo que vamos a triunfar por esa vía. Señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, César Méndez González, con quien dialogamos a esta hora en el programa Panorama. El bloqueo en Venezuela ha dejado sin la mayor producción de gasolina, igualmente de alimentos. ¿Cómo están ustedes sorteando en este momento esa situación para poder llevarle la solución de llevarle gasolina, alimentos a la población en medio de todo este ataque desde el exterior y bloqueo? Bueno, desde hace ya dos años que ha venido arreciando la guerra y el asedio contra Venezuela, el gobierno venezolano ha venido implementando una serie de acciones. Por lo menos en el caso de los alimentos, tenemos el sistema CLAP ampliamente conocido, que es una entrega a la población, más de 6 millones de personas reciben en su casa CLAP de manera regular. Claro, sabemos que no es lo suficiente, ni es total el apoyo, pero es una ayuda que hace el gobierno bolivariano para la población. Eso se está haciendo, se está implementando, más allá de la entrega de alimentos, se está implementando y trabajando arduamente en la producción en el campo de rubro agrícola. Hay un trabajo constante, sostenido del gobierno bolivariano con grupos, empresas y campesinos para que la producción en Venezuela aumente y se pueda de alguna manera ir resolviendo de manera más firme el suministro de alimentos a la población. Hay otras cosas que se han venido haciendo, que no se han detenido. Por ejemplo, la construcción de viviendas para el pueblo venezolano se sigue haciendo a pesar de las inclementes medidas contra el país y ese programa de entrega de viviendas continúa de manera firme, quizá un poco más lenta, pero sigue trabajándose en ese sentido. En cuanto a la cuestión de la gasolina, que es lo último, nos han venido atacando siempre en varias direcciones. Ahora están arreciando con la gasolina. Tú sabes que Venezuela tiene, bueno, el petróleo es la materia prima, la tenemos. Venezuela tiene la capacidad de refinar. En Venezuela tenemos dos refinerías, la segunda refinería más grande del mundo, después de una que está en la India, reciente, está en Venezuela. Lamentablemente, como todos sabemos, toda esa refinería, toda esa tecnología fue hecha con base a la tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica. Y han venido ellos controlando siempre la producción de gasolina y de otros derivados del petróleo, porque toda esa maquinaria, todo ese equipo es de procedencia norteamericana y con el asedio, con el bloqueo, nos impiden la llegada de repuestos, equipos, etcétera, para esa refinería. Esto se está trabajando ahora y ya estamos tratando de ir cambiando poco a poco esa tecnología para no depender de la tecnología norteamericana. Se está produciendo petróleo, gasolina en este momento. Para consumo interno, por supuesto, no es lo suficiente para Venezuela. Se producen cerca de 100.000 barriles de gasolina diario en este momento y estamos progresivamente aumentando esa producción de gasolina. Y mientras tanto, ha venido Venezuela acudiendo al apoyo de países amigos, como el caso de Irán, que nos han enviado algunos suministros de combustible para el consumo interno de Venezuela. Suministro que, por cierto, ha sido torpedeado por el gobierno de los Estados Unidos. Hay varios barcos que han venido a Irán y han secuestrado y han quitado ese producto, esa gasolina que va destinada a Venezuela y la han desviado hacia los Estados Unidos y han secuestrado ese combustible. Pero, con todo y eso, ha habido un proyecto, un programa de racionalización del consumo de combustible y con las dificultades propias, que no hay que negarlas, que eso genera, sin embargo, se está logrando hacer llegar a la población el combustible necesario para el movimiento, digamos, rutinario del país. Licenciado César Méndez González, se ha producido un hecho de una enorme importancia política en América Latina y es el regreso al gobierno en Bolivia del movimiento al socialismo más y de todo, de la reanudación del proceso que se venía liderando por parte de Evo Morales, ahora con Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Cuál es la trascendencia que tiene para el futuro de Latinoamérica y específicamente en relación con Venezuela de este hecho político de reciente ocurrencia en la República Hermana de Bolivia? Bueno, obviamente eso es una demostración de que los pueblos quieren de verdad un sistema humanista que se ocupe de las necesidades de la gente y con ese retorno del partido de Evo Morales al gobierno en Bolivia, pues simplemente dieron una muestra contundente, clara, definitoria, definitiva de que el pueblo boliviano quiere realmente rumbarse por el camino que ya se había marcado antes con el gobierno de Evo Morales. Adicionalmente a eso, tenemos el retorno también de un gobierno como el de Argentina, que también llegó tratando de cambiar el sistema que venía manejando el anterior gobierno de Mauricio Macri. Y eso ya es una señal también. Tenemos México. Hay próximamente elecciones en Ecuador, donde también es muy posible que la gente, el pueblo, busque la manera de enrumbarse y volver a lo que fue la revolución ciudadana de Rafael Correa. Ojalá y eso es así. Creemos que sí. Hay la convicción en los pueblos de que eso va a ser así. Tenemos los movimientos importantísimos que están ocurriendo en Colombia con la minga social, ahora que están arreciando con fuerza sus demandas. Eso es importante. Significa que hay un renacer, hay una necesidad del pueblo de ver satisfechas sus necesidades a través de gobiernos que se ocupen verdaderamente de la gente. Gobiernos humanistas. En Venezuela tenemos una revolución bolivariana que ya con 20 años en el poder ha venido sufriendo los ataques desde su inicio. Y seguimos siendo atacados, pero seguimos siendo firmes. Afortunadamente en Venezuela tenemos una simbiosis, una unión que se llama unión cívico-militar, que no existe quizás en otros países de América Latina con esa visión. Eso ha venido sosteniendo a la revolución bolivariana porque no solamente el pueblo, sino las fuerzas armadas están conscientes, están claras de que el camino es el de la revolución bolivariana. Obviamente con los ataques que hemos sufrido y que seguimos sufriendo se dificulta ese andar, pero seguimos andando en el camino que consideramos es correcto. Creo que América Latina en general va hacia un renacer, tiene que ir a un renacer. Lo que ocurre en Brasil, por ejemplo, es un problema terrible. Lo que ocurre en Ecuador, lo que ha ocurrido en Ecuador, los cambios que han venido ocurriendo en Paraguay. Entonces eso tenemos que buscar allí la respuesta a esas preguntas, a esas demandas de la población y que los gobiernos están obligados a atender de la mejor manera posible. Ojalá y todos los pueblos logren unirse. Y de una demostración como la que dio el pueblo boliviano, donde las fuerzas políticas, fuerzas sociales, unidas, todas en un solo sentido lograron salir de una tiranía con votos y no con balas. Señor embajador, elecciones en los Estados Unidos, Biden o Trump para Venezuela? Tú sabes que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente es una figura, es un instrumento. Eso no es ningún secreto. El presidente de los Estados Unidos es un secreto. Pero él son personas que colocan allí y detrás de él están unas grandes corporaciones que son las que realmente marcan el camino y la política. Yo creo que cualquiera de los dos que vaya a la presidencia, el señor Trump o Biden, la política va a ser la misma. Por ejemplo, si nosotros vemos cuándo comenzaron a arreciar los ataques contra Venezuela. Bueno, fue con el señor Barack Hussein Obama. Que todo el mundo pensaba que por ser un hombre de descendencia afroamericana, etcétera, iba a ser un poco condescendiente o comprensivo con la situación de América Latina. Y fue quien inició, fue quien puso la inyección, la primera inyección. Contra Venezuela, con el famoso decreto, el infame decreto de Obama en 2015, donde decía que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, él colocó la base. Fue la piedra fundacional, podríamos decir, de esos ataques contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. El señor Trump lo que ha hecho es continuar eso, porque eso es lo que está detrás de la presidencia de Estados Unidos. Lo que buscan es simplemente apoderarse, no solamente de los recursos que tiene el país, sino mantener esa hegemonía en América Latina a quien consideran, como todos sabemos, que es su patio trasero, es donde ellos pueden hacer lo que quieran, y que nadie les pueda pedir cuentas por eso, como ocurre por lo menos en Colombia, lamentablemente, donde tenemos ahí una cantidad de bases militares que ya ni se sabe exactamente cuántas son. Uno dicen que siete, otro dicen que ocho. Ya por ahí oigo hablar de once. Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer. Y van allí, cometen cualquier cantidad de desmanes, cualquier cantidad de delitos, y nadie les puede decir nada porque están amparados por una ley que ellos mismos construyen para sus fechorías. Y que cuenta, desafortunadamente, en el caso de Colombia, con el respaldo y con el apoyo, y con la complicidad de un gobierno que no ha sabido estar a la altura de lo que es el honor del pueblo colombiano. Licenciado César Méndez González, el régimen actualmente en el poder en Colombia, el gobierno de Iván Duque, desarrolla toda una ofensiva injerencista al servicio de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, y es conocido pues todo el andamiaje que ha desatado a través del llamado Grupo de Lima para tratar de defenestrar, de derrocar un gobierno legítimo como es el del presidente Nicolás Maduro. Y muchos sectores del pueblo colombiano han sido presa de ese discurso hegemónico de odio, de violencia contra el pueblo venezolano por parte del régimen colombiano, de Duque. ¿Qué mensaje enviaría usted al pueblo colombiano para que entienda que lo que está desarrollando Venezuela es una lucha, una resistencia antiimperialista y que Venezuela no es adversaria del pueblo colombiano? El pueblo colombiano es un pueblo noble, obviamente, en principio. El pueblo colombiano para nosotros es un pueblo amigo, un pueblo hermano. Somos hijos del mismo padre libertador, compartimos costumbres, comemos la misma arepa. Todo es común a nosotros, a nuestros intereses, a nuestra idiosincrasia, a nuestra manera de ser. Obviamente, tienen un gobierno que con el brazo ejecutor de este señor Iván Duque, que es el brazo ejecutor del uribismo, han venido dirigiendo ataques contra el país, pero lo hacen cumpliendo instrucciones para congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos, que es su verdadero dirigente político. Es su amo político. Entonces, yo le diría, el pueblo colombiano tiene que seguir adelante, buscar, luchar, tratando siempre de ir en medio de la paz, con la paz por delante. No caer en provocaciones, para buscar sus verdaderas reivindicaciones y buscar su verdadero camino. Yo creo que poco a poco el gobierno, el pueblo colombiano, ha venido creciendo en conciencia política. Han venido, poco a poco, aumentando su caudal de votos por candidatos que aspiran un país mejor. Y si siguen en ese camino, más temprano que tarde, el pueblo colombiano tendrá colocado en el Palacio de Nariño a un gobernante que de verdad se identifique con las necesidades del pueblo. Finalmente, señor embajador César Méndez González, el tiempo nuestro mayor enemigo, decimos en los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje que usted envía desde acá, desde Europa, para el pueblo bolivariano, allá en esa patria grande, en Venezuela, igualmente al mundo, teniendo en cuenta que ya se avecinan elecciones parlamentarias y está todo este bloqueo? ¿Cuál es ese mensaje que usted envía? Bueno, el mensaje que uno siempre trata de enviar a sus compatriotas, a los pueblos de América Latina en general, es un mensaje de optimismo. Nuestro país, nuestra región latinoamericana y caribeña, tiene el potencial. Tiene la población, una población que no es solamente salsa, merengue y ron, como nos quieren vender en Europa. No, es un pueblo con capacidad, un pueblo inteligente, un pueblo emprendedor. Tenemos un potencial humano increíble. Tenemos los recursos. Tenemos cómo poder salir adelante como región. Por eso creo que ir hacia la patria grande latinoamericana que soñó el libertador Simón Bolívar y que reimpulsó el comandante Hugo Chávez, eso es la mejor vía para lograr la paz y el bienestar de América Latina. La CELAC tiene que ser revitalizada. Ya el gobierno de México pidió a Bolivia que considere de una vez ingresar y retomar el camino de la CELAC. Eso ocurrió hace poco con el triunfo de Arce en Bolivia. Ya el gobierno boliviano electo también ha manifestado que retomará relaciones con Venezuela, con quien esta señora usurpadora rompió relaciones con Venezuela, con Cuba, Nicaragua, como ustedes saben. Eso significa que hay un debilitamiento del grupo este del cartel de Lima, que son un grupo de gobiernos bandidos en general. Y ese grupo de Lima poco a poco va a irse desboronando porque no tiene, no tiene asientos, no tiene argumentos, no tiene proyectos, más allá de cumplir una orden del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo creo que el optimismo, nosotros tenemos que seguir adelante. En Venezuela tenemos unas elecciones, como dice el presidente Nicolás Maduro, llueve, llueva, truena o relampaguee, vamos a tener elecciones, porque es lo que manda nuestra Constitución. El 6 de diciembre en Venezuela se elegirá una nueva Asamblea Nacional y el 5 de enero del año 2021 estaremos instalando en Venezuela una nueva Asamblea Nacional con nuevas autoridades. Por ahí anda este señor desaforado, que llaman Guaidó, diciendo que él va a renovar el mandato. Yo no sé con qué poder va a renovar el mandato de la Asamblea Antigua y él va a seguir siendo presidente interino. Por ahí vi también unas noticias de que el gobierno de los Estados Unidos pretende llevar a las Naciones Unidas unos proyectos de resolución en las cuales se pide que no se hagan las elecciones del 6 de diciembre y que se haga una elección presidencial en Venezuela. Parece que desconocen que los venezolanos y las venezolanas atendemos es a nuestra propia Constitución. Nosotros no atendemos órdenes del gobierno de los Estados Unidos para nuestras cuestiones que son propias del país. Entonces, esas resoluciones, yo no sé qué irán a hacer con ellas, pero yo creo que no han entendido todavía cuál es la valentía, cuál es la resistencia del pueblo venezolano que después de 20 años de ataques incesantes, inclementes, que piensan que el pueblo se va a alzar contra su gobierno legítimo porque les cortan la gasolina, les cortan la luz, les cortan el agua, nos cortan el suministro de alimentos. Entonces, ¿creen que el pueblo se va a alzar? No, el pueblo está claro. El pueblo venezolano sabe dónde está el verdadero enemigo y eso es muy importante. Y eso es lo que hoy en día la mayoría de los pueblos latinoamericanos están viendo ya, dónde está el verdadero enemigo. El enemigo no lo tenemos. Adentro tenemos títeres. Dentro de nuestro país hay títeres. Pero no es el verdadero enemigo. El pueblo venezolano lo entendió hace tiempo. Y por eso nos mantenemos firmes para defender nuestro proceso democrático y defender nuestra constitución nacional. Yo pienso que vamos a tener elecciones, va a haber un resultado que será la voluntad popular, que respetaremos desde ya. Y Venezuela seguirá enrumbada por un camino, como decía el presidente Hugo Chávez el 4 de febrero del año 92, cuando dijo que vendrán situaciones mejores, Venezuela tendrá que enrumbarse por un destino mejor. Señor embajador César Méndez González, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Confederación Suiza y el principal de Lensstein, con sede en Berna, acá en el país helvético. Agradecerle su gentileza por atender este llamado de panorama a esta hora de la tarde aquí en Europa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a Luis Alfonso Humena, a ti Eliezer, al equipo técnico, a todos, por esta oportunidad. Y simplemente que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. América Latina está llamada a convertirse en un gran polo de poder mundial. Muchas gracias, señor embajador. Luis Alfonso Humena, en Cali. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Eliezer, por esta invitación. Ha sido todo un gusto acompañarte en esta entrevista. Y también al señor embajador César Méndez González, un cordial saludo y un abrazo desde Colombia. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao, a la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Euskal Herria, España. Bienvenidos a este programa y los invitamos a la semana siguiente con la realización de diversas comunicaciones. Les agradecemos a ustedes su atención. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Saludándoles desde Ginebra, Suiza y deseándoles un buen miércoles. A todos ustedes, buen día.